La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Él nos dio la vida con Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. En la época bíblica, los judíos solían subir a Jerusalén al menos tres veces al año. Durante este viaje, generalmente largo y literalmente cuesta arriba, cantan las Odas de Ascensos, también conocidos como los Salmos Graduales. Estos son los mismos Salmos que usamos tan menudo en la liturgia. Como el Salmo 121 que se utiliza en los textos de hoy, para los judíos, estos serán Salmos apropiados para prepararse para las grandes fiestas de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Para nosotros, los cristianos, estos Salmos tienen un significado aún mayor. Significan que vamos al altar para ofrecer al sacrificio de acción de gracias, la Eucaristía. Nos guían a través de nuestro camino penitencial de la cuaresma a la gloriosa resurrección. Y sobre todo, nos llevan a través de esta vida hasta que finalmente ascendemos con Cristo a la gloria del cielo, la Jerusalén celestial, de lo que hoy oímos hablar en las Escrituras. También escuchamos las palabras familiares, pero poderosas, del Evangelio de Juan de hoy, especialmente acerca del ascenso de Cristo a la cruz. Recordemos que en el Antiguo Testamento, los israelitas fueron castigados por sus pecados y quejándose por serpientes venenosas. Después de que se arrepentieron, Moisés creó y levantó la imagen de una serpiente montada en un poste, y todos los que la miraron fueron sanados. Esta es una clara prefiguración de que Cristo se levantó en la cruz. Porque por sus heridas y sacrificio perfecto, nosotros también somos sanados, de una manera aún mayor que nunca. Así como la imagen de una serpiente salvó a los israelitas de las serpientes, la muerte de Cristo también nos salva de la muerte. Y en este gran sacrificio, muestra su gran amor por nosotros, un amor ilimitado, y que abarca no solo a un solo pueblo, sino al mundo entero. Y que felices estamos de recibir de este amor. De hecho, es apropiado de hoy, a mitad de la corresma, celebremos el Domingo de la Tare, con vestiduras festivas y otras cosas. Finalmente, San Pablo nos guía una vez más sobre cómo poner estas cosas en perspectiva y práctica. El nos ayuda a recordar a los dos reinos en guerra. El de Satanás, el reino menor de desobediencia y rebelión, sin un verdadero hogar, que solo conduce a la muerte. Y el otro, el reino mucho mayor de Dios, un arreglo de misericordia y amor, cuyo reino es el cielo y nos eleva a la vida eterna. Claramente, el cielo debe ser nuestra meta. No debemos dejar que Satanás tenga su camino con nosotros. Y la corresma es especialmente el momento en que debemos duplicar nuestros esfuerzos contra él. Más bien, llegamos al cielo a través de la gracia, la fe y las obras. Dios nos da libremente a la gracia, y por ella nuestra fe débil es capaz de crecer, criándonos para hacer buenas obras de nuestra fe auténtica. Y así, Cristo ascendió por primera vez la cruz para ascender al cielo, no por sí mismo, sino para llevarnos al cielo con él. Ha preparado un lugar para nosotros, y así vivamos de tal manera que heredemos lo que él nos ha ofrecido, viviendo una vida de fe y obras, ayudando a criar a los demás también.